Y hasta aquí el programa de esta noche, pues espero que haya sido de vuestro agrado. Un relato bonito, sinceramente, a mí me ha gustado, por lo menos. Bueno, a mí es que me gusta todo lo que leo, casi todo, porque me cuesta mucho encontrarlo y cuando lo encuentro lo disfruto. Mis amigos, los gnomos, brujas, fantasmas, silicántropos dicen que ya, que hay que empezar a preparar el programa de mañana. Un programa que ya sabéis, saldrá al aire, si Dios lo permite, a las 12 en punto de la madrugada, hora española. Una hora menos en las Islas Canarias y el hora correspondiente, dependiendo del uso horario en que estéis vosotros viviendo, el que utilicéis allí en el país en el que estéis residiendo. De una u otra forma saldrá al aire música, palabras y buenos sentimientos, todo eso unido con una única finalidad, acompañarte en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano, queriendo ser al mismo tiempo tu paz y tu sosiego. Si aceptas esta invitación, yo te estaré esperando con la puerta de la cueva abierta, los pubs colocados, la música suave y la luz tenue. En la hora bruja, en la hora mágica. Y como siempre mi mayor deseo, que a pesar de todo y de todos, seas feliz. Hasta mañana si Dios quiere. Que descanses.